Buenos días, mis corazones. Aquí le traigo el mensaje para este precioso día de tu ángel guardián. Recuerda que si eres nuevo a mi canal, suscribirte, si conecta con el dulzura, suscríbete si conecta conmigo, pícale la campanita para que YouTube te notifique, porque mañana tras mañana te traigo este mensaje de tu ángel guardián. Ya acabo de sacar las tres cartas, así que vamos a elegir con nuestro corazón, pícale la mente, una opción, pero primero te quiero decir la carta que quedó de tu energía. Recuerda que saco una carta del tarot, que es la energía que te va a acompañar durante este precioso día, siete de copa. El siete de copa es una carta de oportunidades, oportunidades que se nos presentan, pero lo negativo del siete de copa es que así como llegan esas oportunidades, se van. O sea, tenemos que elegir rápido porque se nos pueden, así como llegaron, se nos pueden ir. No sé qué oportunidad tendrás ahí, piensa mi dulzura, no es que si no la quieres no la tomes, por Dios, pero si te interesa, decide rápido porque no va a estar ahí para siempre. Debajo del vaso del mensaje de tu ángel guardián, si crees, si crees en eso lo tendrás. Cuando creemos en algo, la magia llega a nosotros. Si crees en la magia, la magia vendrá a ti. No crees, lamentablemente no puedes ver lo que tú no crees. Si crees en tu ángel guardián, yo te prometo que tú puedes sentir sus energías. Puedes sentir el calor, puedes sentir cuando te abraza, si crees en él. Si no crees, lamentablemente no vas a sentir nada. Si crees en eso que quieres, si crees en eso que estás pidiendo, lo vas a tener. Espero de verdad que hayan elegido una opción, opción número uno, opción número dos, opción número tres. Y vámonos con lo que eligieron, la opción número uno. Energía tuya, paredes de dulzura. Guau, cuatro de oro. ¿Qué es lo que nos suelta? Hay algo ahí que nos suelta. Estás aferrado a algo o aferrada a algo, dulzura. El apego no es bueno. Tenemos que soltar. El apego es insano. Te hace daño a ti y le hace daño a la persona con la que tiene ese apego. Una cosa es amar desde la libertad y otra cosa desde el apego. Y el que más daño hace es a ti. O está lidiando con alguien o algo que no te suelta. O con una pareja que es bien tacaña. Porque el cuatro de oro es el tacaño también. A lo mejor tu pareja es una persona bien tacaña. Tú aplícalo. Mensaje de tu ángel. A ver, la voy a buscar porque no estoy segura. A ver. El mensaje de tu ángel guardián, dulzura. Para la opción número uno. Vamos, cartita parece, porfa. Bueno, se fue bien lejos. Aquí está. Improbable. No sé lo que preguntaste. No sé lo que estaba pensando. Eso que preguntaste. Eso que estaba pensando. Te dicen que es improbable, mi amor. Improbable por ahora. Puede ser que después. O improbable que tú decidas tomar esa oportunidad de algo, de alguien. No sé lo que preguntaste. Te dicen improbable. Feliz y bendecido día lo que eligieron la carta número uno. Carta número dos. Wow, 10 de copa. Qué carta más hermosa. Hoy estás en compartir con tu familia. Hoy quieres estar con tu familia. Hijo, si lo tienes. Pareja. Hoy es un día de estar en familia. En celebración familiar. O vas a tener esta semana una celebración con tu familia. Dulzura. Tú más o menos aplícalo a lo que será. O a lo mejor, si estás fuera de tu ciudad. De tu país por trabajo o lejos de tu familia. Te vas a reunir con tu familia muy pronto. A lo mejor este fin de semana ya tienes planeado hacer ese viaje a tu familia. Pero 10 de copa es una carta muy hermosa porque representa a la familia. Pero no cualquier familia. Una familia muy feliz. Mensaje de tu ángel. Toma acción. Dulzura. Si estás lejos de tu familia y quieres hacer un viaje. Te dicen que tome acción. Hacer ese viaje para ver a tu familia. Si le quieres pedir matrimonio a alguien. Te dice que tome acción. Si vives con alguien. Si viven con tu pareja y no se han casado. Y ya quiere casarte con esa persona. Te dice que tome acción. Si eres una mujer que ya quiere formar ya esto. Que tu novio te diga ya vamos a formalizar esto. Porque ya tienes mucho tiempo. Te dicen que tome acción. Aplícalo. Pero toma acción. Te dice tu ángel guardián. Feliz y bendecido día lo que eligieron. La carta número 2. Carta número 3. Wow, 7 de basto. Te estás defendiendo de algo. O estás defendiendo algo. O de alguien. Un trabajo. Una pareja. Una relación. O la estás defendiendo. O te estás defendiendo de una persona. El 7 de basto es el que defiende. Defiende lo suyo. Defiende su corazón. Defiende su territorio. Defiende lo que ama. Es a tu corazón. Porque ya te lastimaron. Y tienes miedo que lo hagan de nuevo. Te estás defendiendo. Estás defendiendo eso. Es tu hogar. Es tu pareja. Estás defendiendo tu territorio. El 7 de basto es una carta buena. Porque es el que se defiende. El que defiende lo suyo. Pelea por lo suyo. Mensaje de tu ángel guardián. Que te cayeron dos. Confía. Confía. Que vas a tener eso, dulzura. Resolución pacífica. La creta. Yo me río. Y me encanta. ¿Por qué? Yo. Yo saqué. Yo. Yo siempre saco una. Y cuando saqué. La de la tercera opción. Se me. Se me quedaron dos. En la mano. Yo dije. A la pepa. Y bueno. Ok. Son dos. Perfecto. Pero mira. A ver. Te estás defendiendo de algo aquí. Estás peleando con algo. O con alguien. Te dice que confíe. Que confíe, mi amor. Que todo se va a arreglar. Que todo va a tener una resolución pacífica. Con eso. De que te está defendiendo. O de quién es. O quién. Te defiende. Confía. Porque va a haber una resolución pacífica, dulzura. Los amo, mis amores. Que pasen un feliz y bendecido día. De verdad. Les deseo que tengan un día lleno de luz. Y de amor. Y que todo se te haga realidad. Que tú que quieres estar con tu familia. Quieres ese matrimonio. Se te dé, dulzura. A ti, opción uno. Si estás lidiando con un tacaño. Ahí. Dale una pata por el culo. Pero si eres que tienes un apego a algo, mi amor. Dulzura. Vamos. Vamos a amar. Desde la libertad. Desde el desapego. Porque mejor para nosotros. Los amo un chorro. Feliz y bendecido día. Y nos vemos mañana. Si Dios quiere. Bye, mis amores. Mua, mua, mua.